En México, la mayor parte de las mujeres se sienten inseguras en sus propias ciudades, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. ¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística? Aproximadamente, esta descarga desata una pregunta, ¿es legal su uso? Según Guadalupe Martínez, estudiante de derecho que forma parte del proyecto, la prenda no puede considerarse como arma porque el voltaje está regulado y no llega al máximo permitido. No se encuentra en el margen de armas letales. Incluso el uso de gas pimienta en Puebla ya está regulado ante el índice elevado de feminicidios, por eso la protección hacia la mujer ha ganado mucho peso. No obstante, en el caso de la chamarra, los términos y condiciones que tenemos no se excluyen del uso que le pueda dar la persona que la adquiera, dijo Akonakit. Este año Puebla aprobó el uso de rociadores como gas pimienta para defensa personal de las mujeres. Además, también permitió las armas electrónicas siempre y cuando su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida de las personas, indicó el Congreso de Puebla en abril. La idea aún es un prototipo y necesita mejoras, tal y como reconocieron los propios estudiantes. Más noticias en MSN Robotaraña, el futuro en la cirugía humana. Video de uno Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Así podrás disfrutar de la lluvia de estrellas en México Las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas Son una lluvia de estrellas que sucede cada año durante el verano. Unop descubre nueva falla en WhatsApp Fue descubierta por la empresa de ciberseguridad Checkpoint Unop empresa alemana crea auto que se carga al conducir dile adiós a la gasolina y a las molestas cargas de energía eléctrica Unop 1 Cancelar 0016 Configuración desactivado HDHQS de los Robotaraña El futuro en la cirugía humana Robotaraña El futuro en la cirugía humana Unop ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente así podrás disfrutar de la lluvia de estrellas en México Unop 042 Descubre nueva falla en WhatsApp Unop 1 23 Empresa alemana crea auto que se carga al conducir Unop 053 Este objeto tocará el sol por primera vez Unop 1 35 Tecnología y ciencia Los caballos tienen expresiones faciales como las de los humanos Unop 056 Tecnología y ciencia Sorprenderá reconocimiento facial en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Unop 050 Cómo evitar ser espiado a través de tu celular Unop 2 33 Los mensajes autodestructivos en Messenger Unop 1 9 Este fármaco podría frenar el cáncer Unop 1 a 1 Adiós al frío o calor Pulsera regula temperatura Unop 045 Tecnología y ciencia Terremotos pueden causar sismos al otro lado del planeta Unop 1 a 1 Tecnología y ciencia Videojuegos pueden rehabilitar a pacientes con lesión cerebral Unam Unop 043 Tecnología y ciencia ¿Cuál es el asiento más seguro en los aviones? Unop 053 Tecnología y ciencia Beneficios que no conocías de la cerveza Unop 1 a 5 Tecnología y ciencia Cómo bloquear tu WhatsApp Si te roban el celular Unop 1 a 3 De WhatsApp Lanza su versión paga ¿Cómo funciona? Unop 044 Esto es el asiento Y ce an Kun3 Está quedando de etc Unop 1 a 5 mobility Y Y Y Y Y Y Y Y X